Aquí estamos en la Anáhuac, esquina con calzada Manuel Gómez Morín. Acabo de pasar un calemax, aquí hay un soriana, una borrera, y allá al frente se alcanza a ver una cartelera amarilla, que es la que vamos a apreciar en este momento. Está como unos 250 metros, más o menos. En esta zona hay varios complejos habitacionales. También pasamos ahorita a una frutería grande, que tiene algo de años aquí, la frutería. Ya viste la cartelera amarilla. Tanto la carne natural como la vista cruzada están súper lindas. El mercado de refacciones, la farmacia de Navidad es grande. Pues hay negocios grandes por la zona habitacional que se encuentra esta. Sigue siendo la Anáhuac, y la Anáhuac va a dar hasta el centro cívico por allá. Y esta es la cartelera, esta es la vista cruzada. Esta es la vista cruzada, que pues está muy limpia, casi no tiene muchas cuestiones ahí visuales que la perjudiquen. Ya ves, ya ves. La carrera, chica.